En fin, sal un amor de noche, vamos, suena la sombra y con la cabeza Cale por ahí, ya conmigo, llena bien el suelo y canta de salón Año te cante lo que quita lo que sea, salen a los balcones con la canta de noche Si vale prisa, pena, no vale la pena, que por eso siempre te alance Si va bien, no vale la pena, si buscas la sombra, sabes que qué va el tema No vale la pena, que hasta ahora el sol siempre llega a la cena Año te cante lo que quita lo que sea, salen a los balcones con la canta de salón Si va bien, no vale la pena, si buscas la sombra, llegaba a mis fielas Si me saca la palusina, me cante lo que sea, salen a los balcones con la cabeza Un amor me detenido, mi prima, te voy a dejar para mirar Que el sol no se quema sin buscar las sombras, corriendo de aquí para allá ¡Ajá! Un mar de canina y tapas, con su olla, pecho, roja, aguja, ya, ya Corros de palmas, de cajones, de chigarra, y palos o nubes que han visto en la playa ¡Mira, mira, mira y calla! ¡Déjalo, palos o nubes que han visto en la playa! ¡Mira, mira, mira y calla! ¡Déjalo, palos o nubes que han visto en la playa! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!